El mexicano, con los mexicanos, los de Inglaterra y Venezuela No quiero dar a todos mis clientes de México con la mano arriba de la fosa Y écheme un grito ¡Ey! 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 ¡Que no miras! ¡Este es el sabor! Buscar tu cariño, un amor infelido Que te quede niño Pone el alma al principio La rincita como mora Fue un error, darte a mano Se me escapa de las manos Tu rosa que te quede niño ¡Y arriba, Mariko! ¡Ey! 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 Se la saben ustedes Fuerte Y México Unas estadounidense Vestas Saigo Unas Imagina ¡Gracias! ¡Dios no nos diga! ¡Aquí estuvo! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oléceo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, a! Key friends! Key friends! Gracias, México. Love you, Diego. Bye... Gracias.